Ella pregunta, ella me llama, a cualquier hora ella me saca de la cama No voy a hacer tiempo para quedarnos con ganas, ella quiere ser mi mujer Ella me gusta, la tiene clara, y es que me gusta porque no le importa nada Solo necesita, pida, grito, ser amada, hoy vuelvo a caer en su piel Tengo un corazón que no me puede más, tengo una casita muy cerca del mar Solo un segundo, quise para el mundo, porque no estar junto de una buena vez Y amarte la noche entera, y amarte la noche entera Y jugar en tu boca, ese es mi pal que me provoca Y si uniré tu ropa, te vuelves loca Loca Voy a hacerlo una vez más Loca Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hey Mr. DJ, John Pongerita So Fire up, light me up Don't be shy, I wanna see you high I'll rebel on this party, gonna rule this time, girl I look pretty baby, so I never mind and let it be Respect the fight, I've earned love, I'm unity Wapping people in a dance, I live by pleasing up I really love you pretty baby Tiene el movimiento, tiene el control Ella tiene adrenalina para sentirse mejor Ella aprende con el tiempo, llama la atención There's no problem cause the sun is shining Everybody down, down, down She's looking for something new La, 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 la Ella quiere que seas sucio para siempre Y amarte la noche entera Y amarte la noche entera Y jugar en tu bota Es el rival que me provoca Y sentir en tu ropa Te vuelves loca Loca Y sentir en tu bota 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 Llega Llega Llega